Mi planta de la fea, ahí en mi inflama de febrilla Como los ojos ya, la casa es viva A tu forma se deriva, como el fuma de febrilla Como la madre pasa, loco que pasa Con su vida gloria, la vida Como la casa es viva A tu forma se deriva, a tu forma de vivir Medio en cuenta, me lo digo Era lo que más me ada Como la madre pasa, no lo habrá Cuando se deriva, no sabía, no te deriva Que vuelvo a un evente combi star Como la madre pasa, no te follow ¡Suscríbete al canal!